hola hola saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos yo soy Esmeralda y hoy les traigo esta segunda parte para continuar tejiendo a nuestra brujita en la primera parte habíamos quedado por comenzar la falda entonces vamos a continuar en ese punto para la falda vamos a trabajar con una aguja un punto mayor de la que utilizamos para hacer el cuerpo entonces como para el cuerpo utilizamos la aguja de 2 milímetros para la falda utilizaremos la de 3 milímetros y empezamos en negro vamos a dejar una hebra larga antes de comenzar que nos servirá para coser la falda después al cuerpo entonces dejamos una hebra para comenzar también pueden unir un hilo después pero yo prefiero dejarla desde este momento y vamos a hacer un nudo para hacer cadenas y empezamos haciendo 17 cadenas la idea es que estas cadenas alcancen a dar la vuelta a la cintura de la muñeca estirándola un poco aquí tenemos 16 hebras sueltas en la cintura y entonces estos 16 puntos coincidirán con esas hebras así entonces ahora comenzando a tejer a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 16 puntos bajos en esta primera hilera y así levantamos una cadena giramos el tejido y en la segunda hilera vamos a hacer un punto bajo y un aumento 8 veces para tener 24 puntos bajos levantamos una cadena giramos el tejido y en la tercera hilera vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos levantamos una cadena giramos el tejido y tejiendo en blo, es decir en las hebras traseras solamente vamos a hacer en la cuarta hilera 3 puntos bajos y un aumento 9 veces para tener 45 puntos bajos y vamos a continuar, entonces levantamos una cadena, giramos el tejido y ahora en la hilera 5 vamos a hacer lo siguiente empezamos haciendo un punto bajo en el siguiente punto hacemos un medio punto alto en el siguiente punto hacemos un punto alto hacemos dos cadenas en la primera cadena hacemos un punto deslizado y vamos a hacer un punto bajo en el mismo punto de la base donde hicimos el punto alto así en el siguiente punto hacemos un medio punto alto y hacemos un punto bajo en el siguiente punto de esta forma ya hicimos esta primera punta entonces repetimos hacemos un punto bajo luego hacemos un medio punto alto en el siguiente punto hacemos un punto alto y un punto bajo en el mismo punto de la base un medio punto alto en el siguiente punto y así continuamos entonces hasta completar toda la hilera así es como queda esta primera parte de la falda así se ven las puntas que van dando como una forma de telaraña y al ponerla alrededor de la cintura de la muñeca se va viendo así y ahora vamos a continuar entonces en ese punto ya vamos a poder rematar y vamos a cortar dejando una hebra para poder coser esta parte negra en la parte de atrás para cerrarla en la parte de atrás cuando la pongamos en el cuerpo entonces dejamos una hebra no tiene que ser tan larga así y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a darle la vuelta al tejido de esta forma y vamos a ubicar las hebras sueltas que dejamos al interior y tomamos el hilo morado hacemos un nudo de esta forma y lo vamos a enganchar en esas hebras sueltas que dejamos entonces aquí dejamos 36 hebras sueltas y entonces en esa primera vamos a enganchar de esta forma vamos a hacer entonces 36 puntos bajos así levantamos una cadena giramos el tejido y vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 9 veces para tener 45 puntos bajos así ahora en esta tercera hilera de morado levantamos una cadena giramos el tejido y vamos a tejer en blo es decir en las hebras traseras solamente y vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento 5 veces para tener 50 puntos bajos levantamos levantamos una cadena giramos el tejido y vamos a hacer la misma secuencia que hicimos al final de la parte negra para hacer las puntas es decir que empezamos haciendo un punto bajo continuamos haciendo un medio punto alto en el siguiente punto hacemos un punto alto dos cadenas un punto deslizado en la primera cadena un punto bajo en el mismo punto de la base un medio punto alto en el siguiente punto y un punto bajo en el siguiente punto y así repetimos hasta completar la hilera así así es como se va viendo en ese punto ya podemos rematar también y cortamos dejando una hebra para cerrar la falda en la parte de atrás justo como hicimos ahora así de esta forma así es como se va viendo al ponerla en la muñeca así se ve y ahora nos hace falta la parte naranja de la falda entonces en las hebras sueltas que dejamos aquí en la parte de adentro vamos a enganchar el hilo color naranja entonces tomamos el hilo tenemos 45 hebras disponibles vamos a enganchar aquí hacemos dos cadenas y vamos a hacer 45 medios puntos altos y vamos a hacer por última vez la secuencia para hacer las puntas entonces levantamos una cadena giramos el tejido empezamos haciendo un punto bajo en el siguiente punto un medio punto alto en el siguiente punto un punto alto dos cadenas un punto deslizado en la primera cadena un punto bajo en el mismo punto de la base un medio punto alto en el siguiente punto y un punto bajo en el siguiente punto y repetimos hasta completar toda la hilera así queda la falda aquí ya también remate y corte el naranja dejando hebra para cerrar al final nos quedan así cuatro hebras sueltas para realizar las respectivas costuras entonces primero vamos a ubicar la falda de esta forma en la cintura y vamos a coser primero lo que sería la cintura entonces con la primera hebra en negro que dejamos vamos a coser alrededor de la cintura aquí ya terminé de coser en la cintura así es como se ve y ahora vamos a continuar con cada una de las golas entonces empezamos con la negra y con la aguja lanera vamos a hacer puntadas para cerrar la parte negra de la falda aquí en la parte de atrás así así sería y ahora vamos a hacer lo mismo con la parte morada y con la parte naranja y listo eso sería todo para la unión de la falda aquí ya queda listo esto le damos forma con los dedos a la falda para que se vea bonita y bueno así queda esto y miren qué bonita que se ve y ahora vamos a hacer el cabello para para el cabello retomamos la aguja de dos milímetros vamos a trabajar en este hilo lila es decir un color más claro del que utilizamos para el vestido y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de seis puntos bajos en la segunda vuelta vamos a hacer seis aumentos para tener doce puntos bajos en la vuelta tres vamos a hacer un punto bajo y un aumento seis veces para tener 18 puntos bajos en la vuelta cuatro vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento seis veces para tener 24 puntos bajos en la vuelta cinco vamos a hacer tres puntos bajos y un aumento seis veces para tener 30 puntos bajos en la vuelta seis vamos a tejer en blo es decir en las hebras traseras solamente y vamos a hacer cuatro puntos bajos y un aumento seis veces para tener 36 puntos bajos así esta es la base del cabello y ahora vamos a volver a cambiar a la aguja de tres milímetros y vamos a empezar a trabajar en mechones entonces empezamos aquí haciendo 24 cadenas y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo vamos a hacer 22 medios puntos altos saltamos un punto en la base en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado y vamos a repetir el mismo procedimiento que hicimos con este primer mechón 11 veces más hasta que completemos 12 mechones así queda el cabello esta primera parte del cabello aquí ya hice los 12 mechones ahí en este punto ya remate y corte porque yo voy a pegar el cabello con silicona a la cabeza pero si ustedes van a coserlo dejan entonces una hebra para eso y ahora vamos a hacer el flequillo y para eso vamos a tomar la hebra le hacemos un nudo de esta forma con el mismo ganchillo de 3 milímetros vamos a darle la vuelta al cabello de esta forma y aquí tenemos las hebras sueltas que dejamos aquí en la base del cabello en este primer punto en esta primera hebra disponible vamos a enganchar este hilo lila nuevamente y vamos a hacer siete cadenas y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo vamos a hacer cinco medios puntos altos saltamos un punto en la base en el siguiente hacemos un punto deslizado y repetimos el procedimiento otras cinco veces más hasta que completemos seis mechones cortos de esta forma así es como queda el cabello así se ve el flequillo yo remate ya en ese punto y ahora voy a ubicar el cabello en la cabeza de la brujita y ya les muestro cómo queda así es cómo va el cabello entonces vamos a ubicar los doce mechones largos en la parte de atrás de la cabeza empiezan aproximadamente tres puntos atrás de cada ojo y hacemos coincidir el anillo mágico del cabello con el anillo mágico de la cabeza así 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 se ve y entonces los mechones cortos que son el flequillo van así puede ir suelto o pueden pegarlo también algo así debe verse puede quedar con una abertura a este lado por ejemplo y bueno esa sería la ubicación del cabello y ahora vamos a darle forma a los rizos aquí en la parte de atrás vamos a darle vueltas a ubicarlos lo mejor que podamos y mientras seca el cabello vamos a hacer el sombrero para el sombrero en negro con la aguja de dos milímetros vamos a empezar haciendo un anillo mágico de seis puntos bajos en en la segunda vuelta vamos a hacer seis puntos bajos en en la vuelta tres vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento dos veces para tener ocho puntos bajos en en la vuelta cuatro vamos a hacer ocho puntos bajos 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 y un aumento dos veces para tener diez puntos bajos bajos vuelta seis es de los mismos diez puntos bajos en la vuelta siete vamos a hacer cuatro puntos bajos y un aumento dos veces para tener doce puntos bajos la vuelta ocho es de los mismos doce puntos bajos en la vuelta nueve vamos a hacer un punto bajo y un aumento seis veces para tener dieciocho puntos bajos y vamos a hacer cuatro vueltas de los mismos dieciocho puntos bajos así vamos y ahora en la vuelta catorce vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento seis veces para tener veinticuatro puntos bajos y vamos a hacer dos vueltas de los mismos veinticuatro puntos bajos en la vuelta diecisiete vamos a hacer tres puntos bajos y un aumento seis veces para tener treinta puntos bajos en la vuelta dieciocho vamos a hacer cuatro puntos bajos y un aumento seis veces para tener treinta y seis puntos bajos en la vuelta diecinueve vamos a hacer cinco puntos bajos y un aumento seis veces para tener cuarenta y dos puntos bajos y de la vuelta veinte a la veintitrés vamos a hacer cuarenta y dos puntos bajos es decir que hacemos cuatro vueltas de cuarenta y dos puntos bajos así vamos y ahora en la vuelta veinticuatro vamos a tejer en flow es decir en las hebras delanteras solamente y vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento catorce veces para tener cincuenta y seis puntos bajos en la vuelta veinticinco vamos a hacer trece puntos bajos y un aumento cuatro veces para tener sesenta puntos bajos en la vuelta veintiséis vamos a hacer catorce puntos bajos y un aumento cuatro veces para tener sesenta y cuatro puntos bajos en la vuelta veintisiete vamos a hacer quince puntos bajos y un aumento cuatro veces para tener sesenta y ocho puntos bajos en la vuelta veintiocho vamos a hacer dieciséis puntos bajos y un aumento cuatro veces para tener setenta y dos puntos bajos así vamos y ahora en la vuelta veintinueve vamos a hacer diecisiete puntos bajos y un aumento cuatro veces para tener setenta y seis puntos bajos y por último en la vuelta treinta vamos a hacer tres puntos bajos y un aumento diecinueve veces para tener noventa y cinco puntos bajos en ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar así queda el sombrero de la bruja y vamos a ponerlo en la cabeza de el o win de esta forma así es como debe verse lo vamos a pegar entonces ustedes pueden dejar el sombrero en punta lo pueden poner hacia un lado ya sea bien hacia abajo y en ese caso se le pondría un punto de silicona o se aseguraría con hilo o lo dejan así suelto también ustedes eligen la forma en la que más les guste este sombrero y ahora solo nos hace falta hacer el moñito del vestido aquí ya pegué el sombrero le puse alfileres mientras se seca vamos a ubicar bien el pelito también por la parte de atrás para que se vea bonito y bueno ahora para el moñito entonces vamos a tomar el hilo naranja y para el moñito vamos a hacer 13 cadenas vamos a contar 8 cadenas en la octava cadena vamos a hacer un punto deslizado ahora hacemos 8 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado en el mismo lugar que hicimos ahora así y ahora hacemos 5 cadenas en ese punto ya podemos cortar y eso es todo para el moño le damos la forma así así es muy fácil de hacer y vamos a cortar también estas puntas y podemos quemarlas un poco para que no se deshilachen y vamos a pegar entonces este moño en el pecho en el vestido de la bruja aquí justo debajo de su cuello de esta forma pegamos pegamos entonces y así es como queda ya el moñito ya también secó el sombrero miren qué bonita se ve y ahora simplemente nos hace falta un poco de rubor en sus mejillas así le puse rubor en sus mejillas un poco sobre la nariz y le hice un pequeño lunar debajo de su ojo de esta forma y bueno así es como queda esta hermosa Halloween esta bruja para Halloween espero que les haya gustado espero que la tejan y si la tejen y suben sus fotografías a las redes sociales no olviden etiquetarme como arroba a mis tejiendo o a mis tejiendo momentos en facebook o en instagram y bueno nos estaremos viendo en el siguiente tutorial hasta la próxima